Ya se acomodó el dormitrín y el michín Ey, está pensé bien, güey, está pensé bien Si nos cachan, amigo, si nos cachan este 24 horas ya valió, eh Bueno, si te doy mi permiso, le veas un poquito Ay, los veintiuno aquí, Ignacio, no va a amar, lo estoy acariciendo aquí a mi nueva Al hotel se va a... A culiar a la verga Y a mamar Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Es Sobúsqueda Caguete, en el canal de Chiquitín, nuevo video en el canal Tengo un cuento con otro video, ya saben, nos vamos a arrepiar otro 24 horas Así va a ser 24 horas Pero ahora va a ser en una sección que tenemos de Somos Cacahuetes y que le hemos dejado un poco olvidada Galen, muy olvidada, muy olvidada, de hecho, güey, chiquitín Hemos tenido una sección de Somos Cacahuetes, en la cual hemos visitado moteles Hemos tenido unos de clase baja, en realidad, que sí están bien culeros, eh Que más o menos, eh Como que ahí va el de Galen y Ángel Le gusta, ¿eh? Ni siquiera una vez al año no hace daño, eh El de 50, bueno, para quien no ha visto el video, dejamos un pedacito ahí Hemos llegado a la última parada A un motel de mala muerte No, 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 no Nada más con, güey, nada más con el olor como que te corre esta madre Sinceramente, este, apesta culo Esta es la puerta, amigos, que nos va a separar Por si queremos tener una noche de pasión Las paredes, chíngense las paredes Están todas batidas No sé de qué ni quiero tocarlo Está totalmente sucio y apesta horrible, eh Tiene una mancha de vomito ahí Está horrible, eh Huele, huele, huele Ya sabes, mami, conmigo es palo seguro 24 vamos a estar encerrados El Negadín La Tiatevea El Dosme Entonces los 4 vamos a estar encerrados ahí en ese motel Como reality esto Vamos, como es, va a ser como un tipo Lo pongamos así, amigos Vamos a ser como un tipo reality show Que nosotros vamos a ser los primeros 4 integrantes Si quieren ver una segunda parte me comprometo aquí en el canal Que vamos a rentar un motel más lujoso Y va a estar encerrados no solo nosotros 4, sino a todo el crew, mi hija Que incluya Reto Forjares, que incluya Chacorta, que incluya 2 metros, que incluya Don Betito, no sé A todos, a todos, un 24 horas en un motel 40 mil likes, bicho, como ves Y si es así, si llegan a los 40 mil likes, vamos a hacer la segunda parte, pero con todo el crew Así es, amigos, va a ser todo a toda la familia Todos, todos encerrados en un motel más lujoso, o no sé Ahí nos encargamos a ver dónde será la estancia en la que estaremos Pero, ya el ladín les pidió 40 mil likes Ojalá lleguen a la meta y hagamos esa segunda parte Pero por ahora, servimos los 4 integrantes Que estaremos ahí encerrados 24 horas ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé Y para eso vamos a la experta de moteles, que es a la tía TVA Ya, pues ustedes nos han acompañado en esta sección de moteles Porque es la experta, quien más visita moteles es nosotros Bueno, entre usted y el ladín se dan un tiro ahí Ay, no damos un tiro, pero ¿sabes qué, Wicho? Siento que la TVA me deja, pero... No, eso sí, eso sí Yo ya he visitado hasta el monte y todo Un té, cuatro letras Lo dijo en el último video anterior que lo ha hecho hasta en una carroza funes Ah, claro, en una carroza funes Eres un enfermo, amigo Entonces, amigos, la tía TVA nos va a acompañar la más experta de todos Así que, negadín ¡Guau, mira! ¡Mira! ¡Mira, la mierga! ¿Qué tal? Así es, amigos, el negadín tiene una buena idea ¿Puedo llevar este? Mira, este es igual a una consola que trae 500 juegos clásicos. Echemos los dobles ahí, con el dos mil. Así no te vas a aburrir para nada. 48 horas en un hotel, güey. Creo que vamos a ser las primeras personas que vamos a jugar videojuegos en un hotel. Al hotel se va a dormir. A chacoaliar. No, a dormir y a comer. Estoy como que nervioso y emocionado porque esta vez, mira, corono porque corono, fe verga. Porque es la tía Tevife, güey. Ibas a dormir con ella. Ustedes si me tiran paro, Jorge me tira paro, ustedes si me tiran paro. Nosotros si, güey, estamos tirando paro, güey. Corono porque corono. Lo que pasa en el hotel ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Es como lo que pasa en la dega, en la dega se queda, güey. Ya está. Así es el doble, así que... El doble va con todo, güey. Es el puto amo o no. Así que amigos, vamos a llevar esto para entretenernos. Ojalá también ellos lo agarren, eh. Sí, es lo que estoy pensando. Ojalá la pantalla tenga el acceso al HDMI. Si tenemos esos dos, ya no lo agarramos. Ya lo armamos. Pues sí, amigos. Vamos a llevar una Pandora para entretenernos. Y también le vamos a dar un recorrido. Como es un motel de lujo. Como es un motel ya, pues ya casi prácticamente 5 estrellas. Y a ver qué tal. Vámonos directamente al motelito. Ya se acomodó el dosmetrín y el huichín. Ey, está pensé bien, güey, está pensé bien, eh. Si nos cachan. Si nos cachan. Amigos, si nos cachan este 24 horas ya valió, eh. Ya valió. Así que venga, no me. No se vayan a mover para nada. ¿Saben qué? Algo que vayamos a entrar. Se agacha. Todos me te agachan para allá. Y se tapa en el cuerpo. Ya con eso la armamos. Venga, amigo, ahora. Vamos a cerrar el petróleo. El chanchi. Disculpa, la habitación con jacuzzi. ¿Cuál? La con jacuzzi. ¿El jacuzzi? La 123. 123. A ver, gracias. Para asistir. 123, ¿no? No. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya entré. Ya entré. Ya entré. Ya entramos. Ya entramos, ya entramos. 123, ¿no? Ah, sí, güicho. Estamos dentro. Ni cómo nos corren. Espérense. No hagan bulla, eh. Porque van a venir a cobrar, güicho. Así que no quiero que hagan bulla, por favor. Mientras me paso para arriba. Amigos, ya estamos dentro del hotel. Y, pues, no puedo hablar muy fuerte. Porque aquí nada más está la muchacha que cobra. Ya, ya las vamos, güey. Ey. Baja, güey. Baja, güey. Verga, lo hicimos, güey. Bien bonito. Bueno, amigos, no se vayan a despegar, eh. Porque ahorita vamos a regresar a la habitación. Y va a empezar el desvergue. ¡Al toque, perra! Bueno, amigos, ya nos encontramos dentro de la habitación. Está muy perro, muy chingón. ¡No, no! De lujo, mira, güey. Hasta ahí estuvo. ¿Para qué eches tu bailadita? Ahorita la vamos a regresar. A ti va a bailar acá, güey. Esta es la habitación de 1,300 amigos. Y la vamos a dar un recorrido. Tiene su... Donde, pues, reciben los alimentos, ¿no? Nueva Dina. Trae su jaboncito, una cremita, un shampoo, el espejito. Trajimos la Pandora, pero hay una mala noticia. ¡Miren, gente! No hay donde poder introducir el cable HDMI de la Pandora a la pantalla. Así que ya va a ir lo maldome. ¿Qué pedo, güey? Acá te vas a aburrir, güey. 5, 0 estrellas para este telón. No hay para jugar Pandora, güey. ¿En qué útil no hay para jugar Pandora, güey? Solo en este, ¿no? Pésimo servicio. Miren, amigo, también trae lo que es un sillón del amor. ¡Oh! ¿Quién no ha sudado en esto, eh? Es lo más interesante esto, ¿no? Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Atrás de la cama trae un jacuzzi. Mira. A ver, mira. Esta madre. Focas de tu puta madre. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Trae lo que es un jacuzzi. Ahí está el negadín. Uno puede estar durmiendo aquí, tranquilamente. Y el otro se debe estar bañando ahí. Está grande el negadín. Está bien chido, güey. La verdad, sí vale la pena venir con tu pareja y pagar esos 1,300 pesos. Pero imagino que te la vas a pasar, pero muy chingón. La verdad, sí. Pues, amigos, aquí estaremos 24 horas en una habitación encerrada. Así que si ya saben que si quieren una segunda parte con todo el club encerrado, pues deja ahí tu like para juntar esos 40 mil. Y ahora sí traemos a todo, a todo el club, amigos. ¿Cómo ve este motel de 5 estrellas, eh? Ah, pues está mucho mejor que todos los que hemos ido a visitar. Mira, tiene su lavabo, mira. Dale esta lucecita. A ver, a ver, a ver. Mira, echa su lucecita. ¡Órale! Como cascadita. Está chingón. Tío, entonces le gustó este motel, eh? Está muy chido, eh. Está muy regio, la verdad, sí. Porque recuerda que lo barato sale caro. Mira, tiene su buen aire acondicionado. Sí, está bonito. Lucecitas. Mira, mira como ella necesita la cascadita. El espejo está amplio porque te puedes peinar bien para ponerte guapa para tu chico o tu chica. Y vos, ¿por qué te quedas todo cómodo? ¿Cuál loco te está haciendo? Ponete a comer tu cubo, mira la tele. Ahí. Ay, ya, como a ver. ¿Qué tanto me miras? Te digo, ay, cabrón de coche. Me pelara el ritme mejor, biche vieja loca. No lo viendo, me van a ver. Ay, tía, ¿qué le pasa, Dome? Ya te me desnuda con la mirada. No sé, pero, Dome, ¿qué es? Ya le va a estar viendo a viejita loca, yo. Pues, amigos, la tía Tevía le gustó, le gustó el motel de cinco estrellas. Está chido, está chido. La neta, es que muy bonito, muy higiénico, muy cómodo. ¿Qué hora son, tía? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? A ver. ¿Entramos a un montón de esta la hora? 5 o 4, amigos, son las 5 o 4 todavía. Bueno, amigos, así es. Ha pasado unas cuantas horas desde que estamos en este bonito motel. La estamos pasando muy bien. Ahí estamos viendo unas películas de Jackie Chan. Ahí están los metrín en el sillón del amor. Los metrín, ¿qué onda? ¿Cómo te la estás pasando, güey? ¿Qué? ¿Por qué? Porque, güey, habíamos quedado en algo tú y el nueva, güey. De que voy coronado, güey, coronado. Y mira ese puto chapulín, güey. Ahí la verga. Esos bastardos me mintieron. ¿Qué pedo, chaparro? Ah, está bien, sí, tranquilo. Ah, tío, estamos volviendo abrazados. Como sobrino y tía, pues, lo roba esto. Eh, tía, ¿qué pasó? Un pachoncito. ¿Dónde? Está calientito, güey. Ahí se a la verga. Ay, los metros. Si no estoy haciendo nada malo, estoy acariciando aquí al nueva, güey. ¿Ves la acariciando a mí? 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 ¿Ves todo rogioso parecer sin gato? ¿Ves? ¿Ves la acariciando a mí? ¿Ves la acariciando a mí? ¿Ves? Saca de onda, mira, pepe, güey. S, ve, sin playa. Eh, mira, pepe, güey. ¡Ves, ve, ve! Que está calientita la tía. Ven para acá, güey. Saca de onda, güey. Ven para acá, güey. No sé si es que no está de temperatura ambiente o... Saca de onda, güey. No, saca de onda, güey. Ahorita me anda cotorrando. ¡Ves! Para acá, güey. Si sabes positivamente que este cuerpo y este rostro no va a ser tuyo. ¿Sabes, Cam? Sí, ya fue mío. ¿Qué hora, puto? Ah, eso es vos. Quiere, quiere calma, pa, quiere calma. Quiere calma, quiere calma. Ah, güey, sí. Y me iban a tirar el paro, pinche de nuevo, güey. Quiere calma. Está chido, güey. Está chido, güey. Quiere calma, güey. No estoy diciendo nada más. No. Nada más hicieron el amor, mi. Algo normal entre sobrino y tío, güey. No para nada. Bueno, amigos. Yo me encuentro, así es, en el sillón del amor. Son las 10.12. Las 10.12. Ya me está dando un poco de sueño. Mira eso, güey. No sé. Me relaja que calte el pecho. Sí. Ya te hiciste un masajito normal. Estás muy relajado, tú. Un masajito más y ya me duele. No te te hagan un de chofer y todo eso, sí. Güey, ya me quiero ir a la verga, güey. ¿Por qué? No, está bien feo aquí, güey. No me gusta ese pichón, güey. Acuérdate. Está pasando esa película bien bonita. No, güey. Mira, tú mira la chiquita. Distráete. No, güey. Es mucho frío aquí. Pero es por el clima, ¿dónde? No, está bien feo aquí, güey. Creo que me voy a chispar, güey. Aguanta, ¿dónde? Aguanta, ¿dónde? Falta, falta mucho. Ya estoy aburrido, güey. Ya no quiero llevarme. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Aguanta, aguanta, ¿dónde? Aguanta, ¿dónde? Aguanta, ¿dónde? No, güey. Creo que no estás entendiendo el mensaje. No, espérate, güey. Ay, no. Estoy bien abrazada con él. No, güey. Tía, a ver, tía, tía, tía. Para que pongas un poquito contento al dos mes, porque nos enseña que en sus tiempos fue una buena teibolera. Ver que eso sí me interesa, güey. Aguanta, a ver. ¿Qué es cierto que usted era teibolera? Claro, en los mejores tiempos. Cuando estaba yo más chava, fui teboileras, cartinera, trabajé en un bar, trabajé en un cabaret, en la Concordia. La gente todo así. Ah, trabajé con un payaso también. Me metía yo con unas botargas. A ver, tía, tía, enséñanos unos trucos en el table. A ver, es que en el palo del table. ¡Vamos! ¡Verdad, güey! ¡Verdad, güey! Ahora sí te doy permiso, te despedas un poquito. ¡Verdad, güey! ¡Verdad! No te vayas a contar, hija. Dime, vale. ¡Qué ridículo que estás haciendo ahí! ¡Qué ridículo! ¡Eres una ridícula! No, ridícula no. No, eres una ridícula. Son bailes eróticos, emocionales. ¿Qué eróticos? Risa, metá, güey. Fue un show de payaso, corazón traumático del payaso. ¡Jajajaja! ¡Lol! Y el otro título para mí es que te arregles estas cartas. ¡Ya, Fifi, abajo! No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. No sabe. Agarras. Buen negatín. ¿Cómo te lo estás pasando estas 24 horas? Está chido, güey. Está chingón aquí la verdad, güey. Está chido. Está bonito. Es una ridícula. No, mira, del 1 al 10, ¿cuánto le das? Cero, güey. Cero, güey. Es que el doble, el doble aún quiere coronar, güey. Está bien. Estás enojado, pero no me estás cariciando, güey. No, no, no. Eres culo, güey. ¿Por qué culo? Porque tú me habrías dicho, güey, que voy a tirar paro junto con el guicho, y tú te lo estás aterrando. No, pues ella me está abrazando. No, nada. Es una culpa. Güey, tú ya sabes. No, 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 no. Debes tirar paro, güey. Ay, tú. Nada quiere este. Ese está amargado. Ven, acuéstate acá. Póntale. Oh, mira, ¿de dónde? Pues bueno, amigos, vamos a esperar a que pasen unas horas más, y nos comunicamos con ustedes para ver cómo va este 24 horas. Más tarde. Mami, güey, la neta que bien guapo, güey. Estoy bien guapo, güey. Qué guapo soy, güey. Neta que de este hotel no me voy, no corono. Me dejo llamar dos metrincha que tienen que me llamen Banfilo. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. 1, 2, 3, fuck it. Música 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 ¿Qué digo? Ok. No funcionó. Música Tengo sacado aquí un pedaleado. Tengo que decir una patata, güey. Tan agresivo. Eso me prende. Yo tengo una idea bien chingona, güey. Yo creo que ya es momento de que pongamos el jacuzzi. Esa es la clave para coronar Si ahorita está como un 60% que sí Con eso es el 100 Entonces, ¿qué te parece si llenamos el jacuzzi? Es como una sorpresa Son la 1.16 Amigos, vamos a ingresar al jacuzzi Como ven, aquí va a estar dicha Esto es lo que va a ser la maca La espuma, me imagino A ella le encanta la espuma Pues amigos, vamos a llenar lo que es el jacuzzi Para que pues nos metamos todos Que estemos aquí un rato relajados Son la 1 de la mañana ya casi para las 2 No, no, me va a estar bien perro Que visita con la tera, me la estoy imaginando Me la estoy imaginando ¿Qué más te gusta? ¿Un masaje? Está caliente ¿Un masaje? ¿Un masaje todavía? ¿A qué no decir? ¿Qué? ¿Qué pensás vos, Onzo? Ya todo, Onzo, está, ¿qué digo? Sucró y tomadas, dale loco, ya Ay, te quedas ido como a Benzo A veces esas que están Como sus tines Está bien, bro Está bien, bro Está bien, bro Está bien, bro Está bien, está caliente Está bien, está caliente Sí, está caliente Bueno, amigos, ya estamos dentro del jacuzzi Está muy chino, está muy relajante Bueno, mentira, ¿y cómo la estás pasando en el jacuzzi? De la verga, güey ¿Cómo? Ya te cagas, güey Mira esa mierda, güey ¿Por qué me decís mierda, vos? Mira esa mierda, o sea, la mierda que estás haciendo, ¿no? Que estoy diciendo mierda, que te quedó el saco, no es mi pedo Chaparro, desde que mi hija te monté Te vivo muy relajado, güey La tía más concisita que soy su sobrino favorito, ¿verdad? Sí, sí, sí Falaba, mía, hola, mía, hola Te digo ridículo No seas mal pesado Ustedes, tú todavía Ay, así Mira Deja, saca tu pata Eres envidioso No te parejas tal de igual, wey No deja tu de lo gordos, chichones, de los chapulípe, verga Sos igualito wey ¿Por qué? Puedes decir mi tía, wey Igual tía, verga Si te la van a chacualear No, es mi tía, wey Yo no me presento a mi tía, wey No, no da coincidirlas Wey Es un chapulí Pues bueno amigos si estamos pasando un rato a grabar en el jacuzzi la verdad ya se sueña amigo ya se sueña ya son la bruna de la mañana más creo entonces seguiremos aquí en este motel 24 horas hasta donde se pueda porque ya también necesitas estar aquí encerrado eh quien esta cagando la tía esta cagando no mames y así te la quieres comer no mames me echo un pedo es un malo amigo es un jacuzzi con fe hace una terapia bye por un pedito exagerados que son ya no voy a durar ese rato se anda cagando cada rato no mames la peste la cura la tía no mi culpa mi culito también la va es una tía que come mierda ni burro pincelada yo con esas escaleras ni me meto ya es muy tarde para hacer este 24 horas y creo que este será mi último informe son las 3 de la mañana estar aquí encerrado está chido porque está cómodo trajemos un plumón wey ¿cómo? trajemos un plumón ya que no coronaste wey vamos a hacer una maldad a la tía tebea wey a los dos chavos por esto por pinche chavos hay que te veras y despierta de abogada wey a la tía tebea es como de cárcel a la tía tebea es como de cárcel a la tía tebea no pasa wey si 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 no, no mejor, no mejor, yo te grabo A ver, a ver, a ver. ¡Jodazo! El diablo me obligó. El diablo me obligó a te ver. Más tarde. Ha amanecido. Ya es de día. Y sinceramente no hemos dormido casi, casi nada. Ya te pongo en el diente, güey. A ver, que bueno, me pintó cuando estábamos durmiendo. Pero ya estuvimos aburridos. Ya me quiero ir a mi casa. Me extraño mi camita, hijo. Ya me aburrí en verlos a todos. ¿Qué hubo pasado tanto tiempo juntos encerrados, güey? Ahora imagínate a todo el club, así toda la banda, güey. No, mamá, que gran desvergue, güey. Muerta, papi. La alejé, muerta. El negadín Chiquitín que se levantó muy temprano. Creo que fue el primero. Y se vino a meter al jacuzzi. Yo creo que este va a ser nuestro último reporte. Porque al parecer ya no hay comida. Tampoco hay dinero para copar. Entonces, sinceramente yo tengo demasiada, demasiada hambre. No creo que podamos hacer este 24 horas. Pero se llegó muy, muy cerca, nada más. Unas cuantas horas, como cuatro horas, tal vez. Yo como que me alejando un poquito con que salga en el agua. Se levanta un poco. Pero me la he acostado y me la tía muriendo. Y la tía dormía un poquito más que el otro. ¿Cobre, coro, no es de verga? Sí, sé que el coro rojo. ¿Cómo se tiene, güey? Yo estaría muy bien. Yo dormí, yo dormía al lado de ellos, incluso. Entonces, amigos, en un rato más hacemos el último reporte. Y nos despediremos de este 24 horas. Mucho tiempo más tarde. Bueno, amigos, negadín. Ya se hambre, ¿eh? Ya, ya, ya. Sinceramente nos pudiéramos quedar si hubiera un poco más de comida. Pero, pues, sinceramente gastamos un buen... Estando aquí, sinceramente, en cena, en comida. Pues ya no alcanzó para el desayuno. Una de 17. Y no has desayunado, manche. Ya es bien tarde. La verdad, aquí no es a la verga, güey. Ya no aguanto, te lo juro, güey. Tengo un chingo de hambre, güey. Ya, güey. Yo sé que cenamos bastante, güey. Yo sé que cenamos, pero... No, mames, pero ya hay temprano. Tía. Atascaron, man. Cenaron. ¿Qué película? La del conjuro. ¿Qué conjuro? La que viene, la nueva, ¿dónde sale usted? Ay, no sé, yo no salgo ninguna. ¿Cómo no? Mira, se viene la vestimenta bien caracterizada, súper chido. Amigos, así que nos retiramos. Faltó como unas tres horas a lo mucho para este 24 horas dentro de un motel de lujo. Está muy bonito, sinceramente. Jacuzzi muy relajante. La habitación con demasiado espacio, muy limpio. Vendré dentro de una semana. Ahora sí me saliste más cabrón, qué bonito. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este 24 horas dentro de un motel. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengamos notificaciones a tiempo en el video que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es todo por ahí, amigos. Yo soy Winguicho. ¿Qué te vea? Ay, ¿y por qué estoy así, tú? Los metrines. Te digo. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. ¿Y por qué estoy así toda pintada? No sé. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ustedes ya vieron. Yo como puedo super cansado. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Oh, se tiró un pedo. Oh, sí. ¿Qué tiró un pedo? Amigos, esa es otra de las razones por las cuales nos vamos a ir de este motel. Porque la tía se ha estado cagando toda la noche. No sé si no hizo su lavado o qué pedo. No sé si no hizo su lavado o qué pedo. Te... No sé si no hizo su lavado o qué pedo. ¿Por qué?